Tome, lache, tome, lache, tome, lache, lache, come lache El hombre araña, el hombre araña, te encuentras el hombre araña A los tibes en el poxy run, y los manda a laburar Guarda, guarda, el hombre araña El hombre araña, el hombre araña, alto rati es el hombre araña A la casilla me vino a buscar, alto rati es el Spider-Man Guarda, guarda, que ahí viene el hombre araña